En este interesante vídeo te voy a mostrar el trazado de la recta de altura en navegación astronómica con el cálculo de la situación de un barco mediante la observación simultánea de dos astros. Y lo verás con la resolución de esta pregunta de examen puesta en Mallorca. Si te fijas en los detalles de este vídeo prácticamente podrás contestar y aprobar la mayoría de preguntas que te pueden hacer en un examen de cálculos náuticos en Capitán de yate. Porque verás paso a paso y de una manera fácil y detallada el cálculo de la altura verdadera de un astro. El cálculo de su altura estimada de dos maneras distintas. El cálculo del ángulo en el polo y la declinación. La diferencia de alturas. El cálculo del azimut estimado obtenido de dos maneras distintas para que utilices la que más te guste. La confección de una carta mercatoriana en blanco. La tangente Mark-Saniller. Y la resolución gráfica del trazado de dos rectas de alturas para obtener la situación verdadera de un barco. Todos estos cálculos los verás en apartados distintos para que te sea fácil buscar en este vídeo lo que quieras y volver a ese apartado fácilmente. Y recuerda que puedes parar el vídeo cuando quieras para leer el texto o ver las imágenes más detalladamente. Aquí tienes el enunciado de la pregunta que voy a desarrollar. Como puedes leer en el enunciado se trata de un problema de dos observaciones simultáneas y te piden calcular la situación observada que estará en el punto de corte de la recta de altura de la estrella Caus Australis con la recta de altura de la estrella Arturus. El procedimiento de cálculo de este tipo de problemas en donde hay dos observaciones simultáneas es. Primero, convertir la hora oficial o legal de la observación en hora en tiempo universal o lo que es lo mismo en hora civil en Greenwich. En este caso no es necesario hacer la conversión porque ya te dan la hora en tiempo universal. Segundo, calcular la altura estimada de cada estrella. Y lo puedes hacer de tres maneras posibles. Dibujando el triángulo de posición y deduciendo sobre él qué fórmula de la trigonometría esférica emplearás o mediante una fórmula específica poniendo o no poniendo los signos de la latitud y de la declinación. Tercero, convertir la altura instrumental de cada estrella a altura verdadera. Calcular la diferencia de alturas de cada estrella que la obtienes como la resta entre la altura verdadera menos la altura estimada. Obtendrás dos diferencias de altura que podrán tener un valor positivo o negativo. Quinto, calcular el acibut verdadero de cada estrella de tres maneras posibles. Dibujando el triángulo de posición y deduciendo sobre él qué fórmula de la trigonometría esférica emplearás. O mediante una fórmula específica poniendo o no poniendo los signos de la latitud y de la declinación. Y todos estos cinco pasos sólo los puedes resolver analíticamente mediante unas fórmulas. Es decir, que no los puedes obtener gráficamente haciendo un dibujo. El sexto paso es obtener la situación verdadera u observada gráficamente en una carta en blanco. Es decir, que la situación verdadera del barco sólo la puedes calcular haciendo un dibujo. Después verás todos estos pasos más detalladamente, pero es bueno que ahora tengas una idea global de cuál será el proceso. Marcas un punto que es la situación de estima en cualquier parte de la carta en blanco. Dibuja en una esquina un triángulo que será la escala de las longitudes, latitudes y distancias. Trazas desde la situación de estima el primer azimut calculado para la estrella Caus Australis. Mide y marca la diferencia de altura sobre la línea del azimut. El punto marcado sobre el azimut es el punto aproximado de la primera observación. Traza la recta de altura de Caus Australis, que es una recta perpendicular al azimut en el punto aproximado. Traza desde la situación de estima el segundo azimut calculado para la estrella Arturus. Mide y marca la diferencia de alturas sobre la línea del azimut. Este punto marcado es el punto aproximado de la segunda observación. Traza la recta de altura de Arturus, que es una recta perpendicular al azimut en el punto aproximado. El punto de corte de las dos rectas de alturas es la situación verdadera u observada. Para conocer la longitud de la situación verdadera mide la diferencia de longitud y llevas este segmento a la escala de las longitudes del triángulo y leerás directamente su valor. Este valor de la diferencia de longitud se restará por acercarse al meridiano de Greenwich. Para conocer la latitud de la situación verdadera u observada, mide la diferencia de latitud y lleva este segmento a la escala de las latitudes del triángulo. Baja esta medida hasta el lado base de la escala de las longitudes para poder ver su valor. Este valor de la diferencia de la altitud lo debes de sumar a la latitud de estima porque se aleja del ecuador. Ahora pasamos a la resolución paso a paso de los diferentes apartados. Lo que debes de tener presente es que la base de la navegación astronómica es corregir nuestra posición de estima mediante la diferencia que existe entre la altura verdadera tomada a un astro mediante un sextante y cómo la vería con una altura estimada si de verdad estuviese en la situación de estima en donde creo estar. La altura tomada a un astro con un sextante está sobre un plano local que es el horizonte visible o de la mar del observador. Esta altura hay que llevarla a un plano común que es el horizonte desde el centro de la tierra y es el empleado en el triángulo de posición, elemento básico para la resolución de estos problemas. La altura instrumental tomada de la estrella la debes de corregir con el error que tiene el propio sextante y te lo dan que es un valor positivos. Así ya tienes la altura observada y le debes de restar siempre la corrección por la altura del observador de sus ojos sobre la línea de horizonte. En el enunciado te dan que el observador está elevado 14 metros, o sea, parece que navega en un portaaviones más que en un velero. Te vas a la página 387 del almanaque náutico en la tabla A, entras con los 14 metros y ves que la corrección será 6,6 o 6,7. Coge el valor que quieras, que la diferencia es insignificante. Ya tienes la altura aparente y con este valor te vas a la tabla C, bajas por la columna de la altura aparente hasta la medida que más se aproxime y en la fila de al lado, en la columna de las correcciones, obtienes un valor de 2,2 minutos y fijándote ves que esta corrección es negativa e irá restando. Y ya tienes el valor de la altura verdadera. Una vez que hemos obtenido la altura verdadera de un astro mediante la toma de su altura instrumental con un sextante, vamos a calcular los valores teóricos de su altura y del azimut del astro con los datos de nuestra situación de estima. Y veremos que esta altura verdadera en general no coincidirá con la altura estimada debido al error en la situación estimada. Vamos a empezar calculando la altura estimada de un astro, conociendo la latitud del observador, la declinación y el ángulo en el polo del astro. Esta altura estimada obtenida será la altura con la que veríamos al astro si verdaderamente estuviésemos en la situación de estima. La altura estimada la vamos a tener con esta fórmula. De ella conoces la latitud y desconoces la declinación y el ángulo en el polo. La declinación de un astro es su latitud celeste y se define como el ángulo del círculo horario del astro medido desde el ecuador celeste hasta el astro o paralelo de declinación del astro. Para saber el valor de la declinación de una estrella vamos al almanaque náutico y estos valores son para el día 15 de cada mes y ves que varía muy poco de un mes a otro. Puedes interpolar o no para un día distinto al 15 pero no te preocupes mucho el resultado no va a variar apenas. El horario astronómico o ángulo en el polo es el horario local del astro menor de 180 grados. Se cuenta desde el meridiano superior del observador hasta el círculo horario del astro hacia el este u el oeste siendo por tanto un ángulo menor de 180 grados. Las fórmulas que vamos a emplear las tienes en la pantalla y puedes optar con el criterio de signos de las longitudes que quieras. Estas fórmulas son para el convenio de signos que adopto que son longitudes o este serán positivas y las longitudes al este serán negativas. Si adoptas el otro criterio de signos perfecto pero las fórmulas variarán. Antes de empezar necesitas saber el ángulo siderio de esta estrella. El ángulo siderio se define como el arco de ecuador celeste medido en grados desde aries o primer máximo de ascensión hacia el oeste hasta el máximo de ascensión del astro o círculo horario. Su valor está comprendido de 0 a 360 grados. Vas al almanaque náutico a la página 378 y puedes leer su valor. Para calcular el valor del horario en Greenwich de Aries vas al almanaque náutico a la fecha de la observación y entras con la hora entera de la observación en la columna de Aries. Ahora debes de sumar una corrección al anterior valor por los minutos y segundos de la observación. Vas a la parte final del almanaque náutico en la página 430, bajas por la columna de los 10 minutos y sigues por esa fila hasta que corta con la columna de Aries y ves el valor. Esta corrección siempre la debes de sumar. Una vez obtenido el horario en Greenwich en Aries le restas la longitud del observador. Y como es una resta, menos de la fórmula que multiplica al signo más de una longitud oeste es igual a menos. Obtienes el horario local en Aries. Y sumando el ángulo exiderio obtienes el horario local de la estrella. Como este horario es mayor de 180 grados, siempre debes restar 360 grados a este valor y obtendrás el valor del ángulo en el polo este, o también llamado ángulo en el polo oriental. Fíjate en esta imagen que el horario local de un astro puede tener un valor menor o mayor de 180 grados, es decir, un valor comprendido entre 0 y 360 grados. El de esta figura es mayor de 180 grados, pero el ángulo en el polo que está relacionado con el horario local solo puede tener un valor comprendido entre 0 y 180 grados. Y ya podemos pasar al cálculo de la altura estimada. Aquí tienes la fórmula. Vas a operar poniendo en la calculadora los signos correspondientes de la latitud y de la declinación, es decir, que pondrás menos 25 grados 3 minutos, que es la latitud, y la tecla seno multiplicando por menos 34 grados 22,4 minutos, tecla seno y así con todos los valores. Obtienes un valor del seno de la altura estimada. Pero como te interesa saber el ángulo que tiene ese valor del seno, según la calculadora que emplees debes de teclear esa secuencia. Y obtienes el valor de la altura estimada en grados. Tecleando Shift y la tecla grados tienes el valor expresado en grados y en minutos. Pasamos al cálculo de la diferencia de alturas, que siempre es la resta entre la altura verdadera menos la altura estimada. Y en este caso da un valor de 9,7 minutos positivos. Pasamos al cálculo del azimut estimado o verdadero de un astro, suponiendo que el observado se encuentra realmente en su posición de estima. Al principio del vídeo comenté que el azimut estimado se puede calcular de tres maneras. Ahora lo voy a calcular con esta fórmula. Y antes de poner los valores en la fórmula, fíjate bien en el criterio de signos. Si la declinación es norte, la pondrás con valor positivo y con valor negativo si la declinación es sur. Si la latitud es norte, pondrás los grados con valor positivo y con valor negativo si la latitud es sur. Los grados del ángulo en el polo siempre son positivos. Una vez que operes con los valores, te dará un valor que es la tangente. Pero como te interesa saber su función inversa, o dicho de otro modo, qué ángulo tiene ese valor de la tangente, deberás de teclear la secuencia que ves en la pantalla y obtendrás un ángulo entre 0 y 90 grados y será un azimut cuadrantal. Para saber sus componentes, si el valor que obtienes del azimut es positivo, la componente del azimut cuadrantal será norte y si da negativo será sur y será este u oeste según el ángulo en el polo. Y así pasamos a operar y obtienes el valor de la tangente, su función inversa y asignando las componentes del cuadrantal obtienes un azimut de sur 62 este que pasado a circular es el 118 grados. Ahora pasamos a obtener los determinantes de la segunda observación de la estrella Arturus. Deberás obtener el azimut de ese astro y la diferencia de alturas que es lo importante para el trazado de su recta de altura. Los pasos para la conversión de la altura instrumental en altura verdadera son los mismos que ya viste para la primera estrella. Para obtener la altura estimada emplearé la misma fórmula que hemos visto antes, pero la resolveré de otra manera sin poner los signos. Previamente debemos de obtener la declinación y el ángulo siderio. Operamos para calcular el ángulo en el polo. En este caso el horario local de Arturus también es mayor de 180 grados y al restarle 360 grados obtenemos un ángulo en el polo oriental. Para obtener la altura estimada empleamos la misma fórmula usada para la altura de Caus Australis, pero en esta resolución no deberás poner los signos de la latitud y de la declinación. Es otra manera de obtener la altura y de esta manera la fórmula se trocea, la haces por partes y puede que te sea más fácil y no equivocarte. Llamo A a la primera parte de la fórmula y ves que aunque la latitud es sur la pongo sin signo y así figura seno de 25 grados 3 minutos. Al operar A da un valor de 0,138337 y ahora sí que le debo poner el signo correspondiente. Si latitud y declinación son de la misma componente A tendrá un signo positivo, pero como la latitud es sur y la declinación es norte y esto quiere decir que latitud es distinta de la declinación, el signo de A será negativo. Pasamos a la segunda parte que llamo B y sin poner los signos de la declinación y la latitud al operar da un valor positivo de 0,828433. Y como podéis leer en la pantalla, como el ángulo en el polo es 14 grados 38,2 minutos que es menor de 90 grados, debemos de esperar al operar con la calculadora que B dé un valor positivo y así es. Obtenemos la suma de A y B y ya tenemos el valor de la altura estimada. Pasamos a la diferencia de alturas que en este caso da un valor negativo. Y ya solo nos queda calcular el azimut verdadero y en este caso emplearé una fórmula distinta de la que he usado para la primera estrella de Chaos Australis. Esta fórmula es la que utiliza Graiño en sus tablas náuticas. Estas tablas tradicionales calculan el azimut estimado. Recuerda que al emplear esta fórmula no deberás de poner los signos de la declinación y de la latitud. Y al obtener el valor de la fórmula en cuadrantal sí que tendrás en cuenta los signos. Es otra interesante manera de calcular el azimut y aunque te puede aparecer un proceso largo, no lo es y al estar troceada la fórmula y si sigues los pasos no te equivocarás. Llamo P a la primera parte y al operar obtengo un valor de 1,36806. Ahora le tengo que asignar un signo. Como la latitud es sur y la declinación es norte, significa que la latitud es de distinta componente que la declinación y P será negativo. Ahora fíjate bien que P segunda es igual a menos que multiplica a la tangente de la latitud dividido por la tangente del ángulo en el polo. El resultado para esta división puede dar un valor positivo o negativo y en este caso da un valor positivo de 1,789565. Entonces si te fijas en P segunda que puse menos que multiplica a la división. Tienes que menos por más es igual a menos igual a menos 1,789565. Llamo P a la suma de P prima más P segunda y obtengo el valor de P que puede dar un signo positivo negativo o negativo y aquí da negativo. Para acabar, la contangente del azimut será igual a P sin su signo que multiplica al coseno de la latitud y obtienes el valor de la contangente del azimut. Como lo que te interesa saber es la función inversa de la contangente, tecleas las secuencias según la calculadora que utilices. Y obtienes un valor del azimut entre 0 y 90 grados que será un azimut cuadrantal y deberás saber sus componentes si es norte o sur y si es este u o este. Lo que llamé P tiene un valor negativo y entonces la componente del azimut será la del polo de preso. Como la latitud del observador es sur, su polo depreso es el norte y la componente del azimut será norte. El ángulo en el polo calculado era este, entonces el azimut tiene su misma componente. Te dejo también el cálculo del azimut usando la otra fórmula que ya empleé para la estrella Caus Australis. Y tú ya verás con cuál de los dos métodos no te equivocas y trabajas más a gusto. Pasamos a la parte final del ejercicio y es encontrar la posición del barco. Al igual que en patrón de yate trabajamos con el corte de dos demoras para conocer la situación de un barco, en navegación astronómica es parecido pero en lugar de emplear demoras que son unas líneas de posición utilizaremos las rectas de altura que son otras líneas de posición. Y te tiene que quedar muy claro que este paso solo lo puedes hacer haciendo un gráfico, como expliqué al principio de este vídeo. La idea fundamental para la obtención de la situación por medio de los astros en la mar se basa en la destreza para resolver el triángulo de posición con los datos necesarios que permitan al navegante relacionar su altura observada, la cual teóricamente es exacta, con su posición de estima, la cual es solamente aproximada y así obtener una línea de posición sobre la superficie de la tierra para el instante de la observación. El nexo de unión entre los astros y la situación del barco es el triángulo de posición y lo explico en el tema 1.11, recta de altura del curso online de capitán de yate. En navegación astronómica navegamos alejados de la costa y las cartas que empleamos cubren grandes extensiones del océano por lo que solamente son apropiadas para trazar rumbos pero no para situarnos con precisión. Para calcular la situación en navegaciones astronómicas mediante recta de altura necesitamos construir una carta en blanco de la zona de nuestra situación teniendo en cuenta que las latitudes deberán tener una deformación vertical y crecerán en función de la secante de la latitud como en una carta mercatoriana. Empieza poniendo los datos necesarios para el dibujo que son los determinantes de la primera y de la segunda observación, las diferencias de alturas y el azimut. El otro dato que necesitas es la situación de estima que es la única que de momento tiene ese barco y quedará mejorada con la situación observada obtenida. Trazo una línea horizontal que representa la latitud de la situación de estima en cualquier punto de la hoja, por ejemplo aquí. Y trazo una línea vertical que es la longitud de estima que corte en cualquier punto de la recta horizontal y por ejemplo la pongo aquí. Con un transportador de ángulos situado en la situación de estima trazas el azimut de la primera estrella. ¿Y cómo puedo dibujar en una carta en blanco la diferencia de alturas de 9,7 minutos de esta estrella? Pues únicamente dibujando en una esquina lo que será la escala de las longitudes, latitudes y distancias. Dibujas una línea recta horizontal. Lo llamaré el lado base y será la escala de las longitudes. Coloco un transportador de ángulos en el origen de la línea y tengo que levantar un ángulo que será igual a la latitud media de la zona, o sea la latitud de estima que son 25 grados. Fíjate cómo he puesto el transportador. Este lado será la escala de las latitudes, diferencia de alturas y distancias. Pongo una regla en el lado base y lo divido en separaciones que corresponden a los minutos de longitud. ¿De qué tamaño vas a hacer estas divisiones? El tamaño de las divisiones dependerá de la escala que desees, pero una buena referencia será tener en cuenta los valores dados de la diferencia de alturas. Por ejemplo, en este dibujo cada división será un centímetro que equivaldrá a un minuto. Proyectas o levantas sobre la escala de las latitudes las divisiones que contiene la línea horizontal. Fíjate que estas divisiones en la escala de las latitudes son más largas que las mismas de la recta horizontal y serán la escala para tomar las medidas de las latitudes, las diferencias de alturas y las distancias. Y sólo puedes leer su valor si las trasladas al lado base. Las diferencias de longitudes se miden, se leen y se trasladan directamente desde el lado base. Ahora ya estoy en disposición de poder dibujar en esta carta mercatoriana la diferencia de alturas de la estrella Chaos Australis. Mides los 9,7 minutos en el lado base. Levantas una vertical hasta el lado de las latitudes y esta distancia es la que debes de llevar sobre el azimut. Fíjate que como la diferencia de alturas es positiva la debes de llevar en el sentido del azimut. El extremo del compás sobre el azimut sitúa el punto aproximado y sobre este punto trazas una recta perpendicular que será la recta de alturas. Esta recta de alturas es una línea de posición. Ahora ya sabes que el barco realmente no se encuentra en la situación de estima donde creía estar. Estará en un punto de esta recta de altura. Pero ¿dónde? Donde corte con la segunda recta de altura. Vamos con la segunda observación. Trazas el azimut y trasladas la diferencia de alturas tomadas en el lado de las latitudes y la llevas al azimut. Pero en este caso, como esta diferencia es negativa, la debes de llevar contraria al azimut, como ves en este dibujo. Sobre el punto aproximado de Arturus ya puedes trazar su recta de altura perpendicular al azimut. El punto de corte de las dos rectas de alturas es la situación verdadera u observada. En el dibujo partes de la situación de estima. Y ahora debes de ver cuánto se separa la situación verdadera de la estimada. La diferencia de longitud entre ambas situaciones es esta medida. Para saber cuánto vale, la debes de llevar sobre el lado base y puedes leer directamente en este lado que tiene un valor de 3,4 minutos. ¿Lo debo de sumar o restar a la longitud de estima? Pues depende si la situación verdadera está más lejos o más cerca de Greenwich, que es el origen inventado de las longitudes. Como la situación verdadera está más cerca de Greenwich, irá restando. Y ya tienes la longitud verdadera. Pasamos a la diferencia de la latitud entre la latitud estima y la latitud verdadera, que es este pedazo. Ojito, lo llevas al lado alto, que es el de la escala de las latitudes. Y como sobre este lado no lo puedes leer directamente, lo bajas hasta el lado base y puedes leer que este pedazo es equivalente a una medida de 14,3 minutos. Como la latitud verdadera se aleja del ecuador, entonces estará más al sur de la latitud estima y deberá de ir sumando. Y así obtienes la latitud verdadera. Espero que te haya gustado este largo vídeo y entiendas que la navegación astronómica no es difícil. Si te apuntas a nuestro curso de Capitán de Yate, un curso muy completo y didáctico y con un precio muy reducido, te será fácil conseguir tu titulación de Capitán de Yate. Te agradezco si dejas algún comentario y haces clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y así sabrás cuando suba nuevos vídeos y me ayudarás en la difusión de estos contenidos. Saludos y hasta pronto.